¿Qué tal gente de la nueva generación? Este es un tema muy sencillo, no voy a enrollarme mucho en esto Ustedes saben que luego las alarmas son muy molestas a la hora de, bueno, de instalarlas con el sensor de golpe Porque pasó un carro, pasó una moto, suena un cuete, se hacen alguna fiesta y la alarma esta suena y suena Entonces, es súper sencillo, a lo mejor lo más complicado va a ser en sí encontrar el módulo Que bueno, en su mayoría a lo mejor no es tan difícil encontrarlos, dependiendo de dónde te la hayan instalado Pero todos los módulos van a traer una perilla de volumen como esta, tal cual Casi todos, todos los módulos traen una perilla como esta, así La pueden tener así como que hacia afuera, hay algunos que la tienen como metida hacia adentro Entonces nada más es cosa de que la buscas alrededor del módulo Aquí por ejemplo tengo otra que viene igual, vean Y de hecho aquí hasta te está dando la indicación de hacia dónde vas a bajar y hacia dónde vas a subir En dado caso que tu módulo no tenga esa indicación Simplemente vas a girarlo a tope hacia un lado Vas a activar la alarma y le vas a dar un golpe Para saber si le estás subiendo o si le estás bajando Y ya sería cosa de calibrarlo En algunos casos, bueno, se puede preferir nada más totalmente cancelarla O a lo mejor dejarle el mínimo para que en dado caso que le den un golpe fuerte A mí me ha tocado muchos carros que a veces lo dejas estacionado Y alguien le pasa a dar un golpe y pues se da la fuga Entonces, ahí serviría mucho obviamente el sensor de golpe Sería cosa de que a lo mejor yo te recomendaría dejarlo casi lo más bajo posible Pero aún con un golpe fuerte siga sonando Y hay algunos otros casos donde el sensor de golpe viene aparte Que viene casi exactamente lo mismo Por aquí les va a estar apareciendo Que trae de hecho un foquito LED Un foquito LED que indica cuando tú le estás pegando Digamos que el foquito como que parpadea Pero es lo mismo, lo mismo Ahí trae la perillita nada más para subir o para bajar Así es que pues quería dejarles esto como pequeño tip nada más Las únicas alarmas que vienen un poco especiales Son por ejemplo como Compostar o como Viper Que los modelos más altos Hay veces que se les puede subir o bajar el sensor de golpe Desde el control Pero eso es totalmente diferente Me parece que ya hablé yo de eso Por aquí te va a estar apareciendo la tarjetita Pero en la mayoría de los casos que traemos alarmas genéricas Con este procedimiento se puede hacer Así es que pues espero haberlos ayudado en este video Dudas, preguntas aquí abajo en los comentarios Y pues eso es todo Lo esperamos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!